¡Muy buenas gente! Bienvenido a un nuevo vídeo de Inazume Lengo Galaxy Supernova Bienvenido a un nuevo vídeo del subbloque al episodio número 26 Y sí, lo estoy grabando seguido, ¿vale? Bueno, seguido, seguido no, o sea... El episodio anterior lo grabé por la mañana, este por la tarde, por lo tanto, como bien dije en el episodio anterior Si grababa seguido, me daba por grabar un episodio seguido, ya sabéis Como estoy haciendo, vaya, pues subí a Mechamark, si no al más votado del episodio anterior, del episodio 25 Como estoy grabando seguido, en el episodio 27, si en este vídeo consigo subir... consigo llegar a los 11 goles En el siguiente episodio subo al más votado del episodio anterior y de este, ¿vale? Como ya he hecho más de una vez, ¿vale? Es decir, en el episodio... bueno, voy a ir mientras subiendo a Mechamark, mientras os explico, ¿vale? Esta aquí tiene 230 de libertad, bueno, no está mal Bueno, pues como ya he hecho en otras ocasiones Básicamente, en el episodio siguiente Es decir, en el 27 Si en este llego a los 11 goles, o lo supero, que ya sabéis si llego ya, ¿vale? Pues si llego a los 11 goles Subo al más votado del episodio 25 y 26 Pero al más votado, quiere decir Imaginaos que sale con 5 votos en el episodio 25 Bailón, por ejemplo Con 5 votos Y en el 26 sale este, Víctor Oquita Con 6 votos, pues suba Víctor Oquita ¿Entendéis, no? Bueno, esta vez nos toca contra este equipo de aquí Ni el 25 Fácil, obviamente como estoy grabando seguido Pues no he... No he jugado con las auras Ya jugaré el anterior partido Y este, ¿vale? Y está el Príncipe Carlos como entrenador Interesante Voy a intentar... Vale Espero que no me vaya con mucho lag No me va con mucho lag tampoco, así que bueno Ahí está Pongo las sombras estas Y voy a intentar no cajarla, entre comillas Como en el episodio anterior Ya que... Era el minuto 17 de la primera parte Iba 3-0, creo que era Que es bastante poco Así que me voy a tomar crítico Si no el crítico se lo hubiera quitado Se lo hubiera quitado igual, pero bueno Lo metes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues es que se fuma todos los petes ahí Como el que no quiere la cosa Y bien 1419 Tienes el gol Vamos Ahí está Esto del portero ¿Es el mismo? ¿Puede ser? Ya, tú, ya Eh... No lo sé Me estoy rayando Pero mazo, ¿eh? Vamos, no es el mismo equipo Porque recuerda que aquí estaba Lunete Iba a hacer un parón para mirar Si era el mismo equipo ¿No? Pero, hostia, que me ha regateado Sin super técnica de regate Que como... Hostia Tú Cebago, ¿a dónde vas? Es que es el nivel 25 Iba a hacer un parón Porque es que el portero me suena Que es el mismo Pero vamos, que... Ya hemos visto que no Vale Ah, mal pase Pero se la quitas Está jugando el Príncipe Carlos Y si es el entrenador ¿Cómo es esto? Bueno, bueno, bueno No sé si voy a llegar a los 11 goles, ¿eh? Me están complicando un poquito aquí la cosa A ver Venga Se la quitas Bien, guay Venga, vamos Joder, si he dado el pase y he tocado a un jugador Me he dado la hostia Regaté a esa Juana de Arco Si, este es un equipo nuevo, ¿vale? Joder, me había rayado ya Y ahí está, perfecto Vale Igualmente, minuto 11 1-0 solo No me gusta como... Como... Como va la cosa, ¿vale? Este... Este va a ser un episodio bastante... Jodido Digámoslo así Porque... Bueno Ahora que me he puesto la armadura Es como en el episodio anterior Una vez me he puesto la armadura Empecé a... A repartir caña 1953 Sin crítico Pues eso Es que este portero me suena del episodio anterior Por cierto Madre mía Hay pedazo de lagazo que ha pegado Lo siento mucho Si... Está dando muchos lagazos Yo no puedo hacer nada Porque... Lo tengo todo conectado Lo tengo todo bien O sea... No sé por qué da tantos lagazos Hay veces que va bien Otras veces mal Ya sabéis Yo no... No controlo... Este tipo de cosas Bueno, esa va a quitar La clave está en quitársela al que saca Pues... Aquí un pase Hay otro No Ha dado el pase solo, ¿eh? Os juro que no he tocado nada Y... Me va con demasiado lag ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Me va con mucho lag ¿Por qué? Madre Estoy flipando un poco, ¿eh? Ahora me va bien Puma 3584 Venga, párate eso Cruc Vale, ya Creo que ya sé por qué va con lag No, a ver Perdona que habéis visto ahí Lo del ratón El cursor No pasa nada Eh... ¿Por qué tanto lag? No lo entiendo No Mierda Venga Vaya Burbujas alcoiris No creo que me suponga ningún problema Lo único que pierdo aquí bastante tiempo A ver si cuela Porque, a ver Estaba claro que iba a tirar, ¿no? Pero es que esto es una contra Esto es nuevo del Galaxy Es decir Esto no es un tiro de bloqueo No, no, no Esto llega a A la portería del O sea A su portería A la portería del rival Iba a decir Básicamente Vale, a este le dejo sin PD Me baja un poco El poder Esto me va a bajar a otro poco Y no creo que entre Si entra Vale La Flame 597 Me lo deja en... No sé cuánto No sé cuánto Pero vamos Que... Ha entrado Ha colado ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo no se ha disparado esos paquetes? Vaya unos paquetes Madre mía O sea, me lo han bloqueado Hay veces que me da bien Y otras muchas veces que me da mal Y repito Como estoy grabando seguido En el episodio anterior Pues me ha ido bien Y ahora no sé por qué me está yendo Un poco mal a veces Pero bueno, supongo que será normal No lo sé O sea, que... No sé No he cambiado la forma de grabar Vaya Vale Bailong está un poco en la mierda Este me regatea Bueno No Me precipota un poco Vaya Te lo regateas Venga, va, va, va Así Madre mía Esa es Vale Voy a invocar ya ¿Veis? ¿Por qué? Va con tanto la ja Y me quedo en la hostia A 7 FPS es que iba Cuando lo normal es que vaya A 30 y pico 40, 40 y algo Espero que... Aquí también va lento No sé por qué No entiendo Me estoy quedando muy rayado De verdad Pero bueno Espero que se esté molando la serie Esto lo estoy diciendo siempre Pero es que es verdad O sea Es que es una pedazo de serie Que es que a mí me encanta grabarla 1978 Venga, hasta luego 6-0 Primera parte Mira ¿Por qué no me has hecho antes? Bueno Sí, se lo habría parado Pero por poco yo creo No voy a parar de grabar Porque a veces que me va bien O sea Me va más bien que mal ¿Vale? Pero no voy a hacer ningún corte De la idea que pues Yo creo que no es necesario Tampoco hacer un corte Creo que no me va a dar tiempo A meter el 7-0 Antes de que se acabe la primera parte Efectivamente Es llegar el 30, tío Lo cortan, ¿eh? O sea Anda que te dejan un poco No, no, no ¿Dónde vas tú, mierda? Te lo cortan ahí Bueno Ahí está Se la quitas Y lo siento mucho Que es que este episodio No entiendo el por qué Está dando más lagazos De lo normal No lo sé ni yo Así que Sobre todo cuando está ahí El jugador para tirar Baja mucho Baja mucho los FPS Igual que ahora Madre mía Me estoy rayando Pero increíble Vale, voy a parar de grabar Voy a hacer un corte Porque es que esto no es normal ¿Vale? Esto no es normal Que es que Me están dando bajones de FPS Cada dos por tres Y no entiendo por qué Y se está viendo mal Así que voy a hacer un corte ¿Vale, chavales? Nada, vosotros no vais a notar nada Y va a ser para que vaya mejor Que es que no entiendo Qué es lo que está pasando De verdad No sé No sé qué pasa Así que Ahora nos vemos Vale, no sé si me irá mejor o no Vamos a probar Esperemos que sí Vale Bueno, no va mal No Va bien, vale No sé No sé qué había pasado Voy a seguir estando atento No vaya a ser que Uf Que vaya mal Y no me doy cuenta Veis, aquí ya va mejor Vale, ya se nota Se nota que ya va mejor No sé He cerrado la aplicación La vuelta a conectar Y ya está Es que Estaba muy rayado Me notaríais muy rayado Pero es que es verdad Estaba dando muchos bajones de FPS Se veía fatal Ahora al revés Ahora se ve bien Bien Así es como me gusta Y 8-0 Se ve bien la paliza Hostia que le da a los rivales Coño Que bueno Esto me recuerda A que yo tenía una serie Con Hoxie De la Galaxy En el Cadena Loque Que me iba ganando Y tengo dos episodios grabados Que no No he subido De debido a que Él también los tenía grabados Pero creo que al final Lo voy a subir Y bueno Eso lo grabé Hace un montrazo Lo grabé con él Hace un huevo O sea que Bueno No os quejéis por el resultado Si le di una paliza O no Pero he de decir Que todavía yo grababa Con el móvil Así que Hace mucho Hace demasiado Estoy por subirlo O no sé Es que estuvimos pensando En grabar El Cadena Loque Pero subirlo yo A mi canal Solo es decir Que no veáis Su Su parte Pero no sé Es que No es lo mismo Sabéis ¿No? O sea Si lo veis de mi canal Pero es que Mola verlo Tener las dos vistas Y tal Para ver como le he dado A uno Y como le he dado a otro No sé Yo Vamos Para mi Sería mejor que Esperar Pero bueno Si veo Que No sé Si alguno de aquí Que está viendo esta serie Veía al Cadena Loque Que sigue abierta la serie Lo único que estoy esperando A que se le arregle el portátil O el ordenador O lo que tenga Que creo que es El ordenador No el portátil O sea un PC De toda la vida Si veo que Queréis ver ya El Cadena Loque Pues Lo grabo yo con él Grabando yo mi vista Y ya está Y apañado Lo único que no será lo mismo O sea Si solo veáis de mi vista Si solo lo veíais De mi canal Pues bueno Pues las cosas no cambiarán ¿No? Pero Pero no es lo mismo Vaya Y gol 9-0 Bien Uy 9-0 Si 10-0 Madre mía Que se ha quedado congelado Ahí ¿Qué pasa? Que va a 0 FPS ¿Qué está pasando? Vale Ahora va bien Hostia Que la gaza ha pegado Madre No no vale No no Ir ahora Ir ahora va bien Pero Madre mía El lagazo que ha pegado Madre mía O sea Ha empezado a bajar A 6 A 2 A 0 Me cago En la mierda Esta Vale Vaya A ver Que nos queda todavía un gol No me voy a rebajar Tampoco Quítasela Por favor Bien Quiero llegar a los 11 Fuera juego Hostia Cuidado A ver Concéntrate Que no queremos disgustos Que yo quiero en el siguiente episodio Subir a un jugador Las cosas ya Se van notando más complicadas Se van dando más jodidas La cosa Y por favor Que quiero llegar a los 11 goles Ya Madre mía Vale Venga Se la quitas Se la quitas Se la quitas Se la quitas Bien Se la quito Y no me pita Y no me pita falta Ya perfecto Esto como se llamaba Barreno de fuego Puede ser No lo se Creo que si Vale Es que voy a invocar ya O sea Me voy a poner hasta la armadura Y todo Pero donde está aquí Para que no haya percances Fuera Katana de Grisantemo Y fuera Ya está Fuera Ya ha llegado a los 11 goles Y ya está Apañado O sea Es que entre Entre que me Me he estado rayando Y se va notando La dificultad Me ha gustado llegar A los 11 goles Ojo Que se van Se va notando Vale Ahora va bien No sé No sé Debe ser que Se le va la puta Oye No en serio ¿Qué está pasando En este episodio? Me siento raro A ver Buena y Eh Poguay Madre mía Se pase Madre mía Se pase No si todavía Llego al 12-0 Yo aquí sobrado Venga Yo aquí preocupada todavía Eh Que no llego No llego Toma Katana de Grisantemo Y 12-0 Para el cuerpo Vale Perdonad Lo de este vídeo Que es un poco fail Eh Que ha ido Con mucho lag En muchas ocasiones Y he estado Rallado por eso Vale Perdonadme No tenedmelo en cuenta Pero es que Las cosas Cuando salen así Pues salen así Es lo que pasa Cuando no te preparas Un guión Para grabar No grabas Curiosidades O cosas así Y no te haces Pues no repites Las cosas mil veces Hasta que lo dices bien Por ejemplo Aquí es a pelo Y sale pues lo que sale Y es lo que mola En verdad No para mi Y Madre mía Tres drops Suben todos Es que hay Algunos al 48 Bueno Está Ahí será el 48 Y ya está Y no Y Nathan Hay algunos al 47 Madre mía Bien Me mola Me mola Y A que nivel estaré Llego al 43 42 42 Casi Bueno pues ahí está Al nivel 42 Así que nada Esto ha sido todo gente Espero que os haya gustado Que os ha entrado un ratito Eso sobre todo Ya sabéis Podéis dejar ahí Vuestro like Si os ha gustado el vídeo Podéis poner el jugador Porque queréis que suba En el siguiente episodio Y el más votado Del episodio anterior Y de este Repito Será el más votado Del siguiente episodio Lo podéis poner En este episodio O sea Voy a subir en el siguiente episodio De un jugador Porque en este He llegado al 11-0 Que ya habéis visto Que me ha gustado Pero bueno Perdonadme Si he estado muy rayado Muy preocupado De la grabación Y tal Es que No quiero que Coño Que lo veáis mal Que ya me pasó En un episodio Que se veía mal No me di cuenta Y se me fue la puta olla O sea Y se veía como el culo Así que bueno Ya sabéis No tenérmelo en cuenta Todo esto Todo esto lo hago por vosotros Coño Es que al fin y al cabo Es el sublock Es vuestra serie Es vuestro lock O sea Yo lo ejecuto Pero Hostia Vosotros Participáis más De lo que os creéis Así que bueno Ya sabéis En el siguiente episodio Más y mejor Así que bueno Esto ha sido todo gente Hasta la próxima Chao